La grave infracción del novio de Isa Pantoja al volante que le puede salir cara Azraveno ha vuelto a situarse en el foco de la polémica por la grave infracción que ha cometido mientras se encontraba al volante. El que fuera Mister Universo 2018 lo ha compartido en Instagram y la VGT podría sancionarle. El actual novio de Isa Pantoja se ha grabado mientras conducía a 116 kilómetros por hora en la autovía, algo que está prohibido. El video lo ha colgado en Instagram. El modelo marroquí, que cuenta con unos 75 mil seguidores en Instagram, da los buenos días en su publicación en la que se puede ver también cómo graba el retrovisor apartando la mirada del camino. Conducir al volante está sancionado con una multa de 200 euros y 3 puntos del carnet, aunque si se aprecia temeridad la multa puede ascender a 500 euros y la retirada de 6 puntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!